¡Suscríbete al canal! Lo dejamos en la nave espacial extraterrestre Vamos a seguir A ver, algo con esmeraldas Muy bien, tengo un montonazo ya Yo soy un pro player Vamos a ver Misión principal, la secundaria la terminamos Se ve una mierda, tío Tengo una torcha, estamos salvados Aquí no hay luz ¿Que no? La voy poniendo yo, hombre Bueno, estoy jugando a todos los pobres Que no va a haber nada en ninguno Pero en ninguno ¿No? 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 No hay nada ¿Aquí? No A ver ¿Y ahora qué? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Un super parkour? ¡Ostras! Esto... Me huele... A que no me lo voy a pasar en un millón de años Me voy a tener que poner el creativo Si no... Tengo calabazas, ¿no? Si tuviera calabazas las usaba Vale, vale, vale Y... Es que es super complicado, ¿eh? Es complicadísimo Además como te caigas... Vale, vale, vale Joder, chaval Uf Me lo he pasado a la primera Toma ya ¡Oh, oh, oh! He sufrido... Lo que no está escrito Uf, eso me dio un susto Pues normal Ah, vale, vale Ya tengo las tres Muy bien Vale, seguimos Ahora ya Tenía que volver Eh... Por aquí Pero no puedo volver Mira, se ha abierto la puerta No puedo volver Esto no estaba allá antes, ¿verdad? Este... Este caminito de mierda No estaba antes, ¿no? No, porque... No me... O sea, no podía Hacer esto Bueno Vamos a hacer el parkour Una última vez Y seguimos Estamos llegando ya, ¿eh? No sé cuánto quedará de mapa, pero... Se ha hecho un montón de episodios Contando la... La secundaria Pero... No, no sé No debe de quedar exageradamente mucho Vaya Opino Pienso Creo Razono Vale, vamos a seguir Bien He abierto la puerta No dejaré que avances más No llegas al puente De esta nave Diablo Eso es una especie de combinación Tengo que... ¡Ah! ¡Ah! Ya me acuerdo El... ¡Ah! El anterior Episodio Lo tengo ¡Míralo! 6-1-5-2 6-1-5-2 ¡Vamos! Es por no volver Bien Lo logré Creo que esto es una especie De especie de ascensor Y te transporta Qué grande el ascensor, tío No sé cómo has podido llegar tan lejos ¡No eres como los otros! Que no, coño De calle Ya está Se terminó Algo más No, supongo que nada de esto Ahora nada, ¿no? Más que... Hazme un dispenser Aquí va a haber esmeraldas A porrillón Tenemos un montonazo de esmeraldas, ¿eh? Una tolva Tolva Dejamos aquí el libro Dice que coge tejes de esmeraldas Pero yo paso Acércate a la ventana Tenemos una flota gigantesca No nos podrán detener Ríndete ahora Verás como tú y tu gente morís No puedo creer que hayan hecho esto ¿Cómo lo han hecho? ¿Quién diablos son ustedes? Esa cabeza de nuevo ¡Ah! La negra La negra va a ser el boss final Eh... Somos... A ver No puedo que... Somos los que crearon su raza ¡Sí, ¿no? Somos los que comenzaron con su vida Y venimos a cagar con lo que empezamos Se matan entre ustedes La raza humana es de mente Y vamos a... Para acabar con esto ya Ahora esto es Prometheus, ¿eh? Vente a cagar Vente a cagar Ahora esto es Prometheus, ¿no? ¡Hondía la nave espacial! ¡Ostras! ¡Espérate! Se que esto no se puede hacer Pero... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Parecen penes Son naves espaciales gigantes Que chulo Que bien hecho está esto Te voy a dar 5000 likes Hijo de puta, te voy a dar un montonazo de likes Creo que he acabado, no sé como destruir esto No deberías haberme metido en este problema No debería haberme metido en este problema Toda la tripulación de la nave ¿Dónde está toda la tripulación de la nave? He oído algo, algo se abrió cerca del ascensor Que bueno, tío Está por aquí Me encanta, me encanta, me encanta ¡Oh! Ah, me estoy deportado Vale, vale, vale A otra nave Tengo que salir de esta nave lo más rápido posible Música y tensión así Tengo que informarme de todos de los que se enfrentan Ese es el típico loco que va ahí lunático ¡Eh! ¿Qué? Un diario Que nos adígenes nos atacan Y todo el mundo Ah, ha pasado de ti No te crees Escuché unos guardias cerca de este maldito laberinto Esas cosas se hablan en nuestro idioma Y yo pensaba que ellos solamente habían aprendido a nosotros No, es al revés ¡Hablan en nuestro idioma! ¿Qué es esto? ¿De dónde son esos seres? Por Dios Ya llevo tres días encerrado en este maldito infierno No sé qué hacer Lo único que logré escuchar es que uno de los guardias fue Que hay dos palancas en este laberinto No tengo ni idea para qué sirven Pero yo ya no puedo más No tengo comida Solo puedo dormir Solo tengo que esperar a que la muerte llegue a mí Pues espera, hijo mío Espera El diario del granjero El labriego Como mola Si tuviera Algún bloque o algo, tío Vale, a ver Vamos a seguir las reglas del laberinto ¿Vale? La mano siempre En la pared de la derecha Es la regla Si haces eso Te superas todos los laberintos del mundo O sea No hay laberinto que salte de esta excepción La mano pegada a la pared de la derecha Y así En teoría Si es un laberinto continuo Te lo recorres todo O sea Es física pura Porque No sé Entiendo matemáticamente cómo funciona Pero es así Si tú sigues con la mano a la derecha de la pared Que es lo que estoy haciendo ahora mismo Te lo vas a hacer sí o sí Todo Y además lo vas a rebuscar todo Cuando doy la vuelta Es porque Mirad la espada Mirad cómo la espada siempre está En teoría rozando la derecha Está siempre haciendo Cling, 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 cling ¿Ves? Imaginaos que la espada siempre está Tocando la derecha Pues eso es como se supera un laberinto Así se hace Estoy seguro, ¿eh? No, no No Estoy segurísimo de esto De que esto sepa hacer así ¿Ves? Porque lo estoy recorriendo todo Lentamente Poco a poco Pero así Te haces el laberinto entero Estoy seguro, ¿eh? ¿Ves? Porque antes no había ido por aquí, ¿eh? Estoy seguro O sea, a ver Había ido pero con la mano a la otra derecha Esto funciona, esto funciona Es la regla del laberinto Si os perdéis algún día en un laberinto La mano pegada a la derecha ¿Ves? Una de las dos palancas Tened la mano pegada a la derecha Y seguid andando Y no os paréis Que así, al final Lo recorréis O sea, lo recorréis todo Y por consiguiente Llegaréis al final No, a lo mejor llegáis al final Antes de recorrerlo todo O sea, es el más largo Pero así no te pierdes Así seguro que no te pierdes Los laberintos se hacen así Mirad, esa es en teoría la salida Así que ya sabéis La regla de la mano derecha Que no es la de las pajas Es la del laberinto A ver ¿Ves? Hay que ir siempre Con la mano pegada Con la mano pegada a la derecha Y así tarde o temprano Me lo voy a hacer todo Y voy a salir Vale, hay que Esta es la salida Si podía dejar una marca o algo Pero no Sí, mira, voy a dejar un casco Ahí Para que sepa que es ahí Creo que me ha roto la lógica un poco Porque Ya Por aquí he pasado ya Por aquí ya he pasado A ver Hay un tipo de laberintos Que son laberintos Discontinuos Que no siguen esta regla Pero pensaba que este sería continuo A ver Es que hay laberintos En los que no pasas Por todas las paredes Si sigues esta regla Pero No sé Pensé que sí Vaya Pues no sé qué hacer Porque No sé qué hacer A ver Voy a coger Antorchas de redstone No Normales A memo de cero Y Por donde Ya la haya Y por donde las ponga Significa que ya ha pasado Esa es otra Esa es otra Poner Antorchas Por donde ya ¿Ves? Por ejemplo Si esto no llega a nada Pues aquí ponemos esto Y ahí por ahí No se pasa más Si esto no llega a nada Cerramos aquí No sé No sé Si podéis O sea Lo de la mano derecha funciona No me lo he inventado Es simplemente que parece ser Que esto Que no es continuo O a lo mejor está mal Y sigo teniendo razón Y la palanca no estaba A lo mejor Vale, vale Por ahí está esto O sea que por aquí En teoría Es que esto es muy grande Hay que ir Cerrando Muy poco a poco Hay que ir Viendo zonas Que no llevan a ninguna parte Esta Lleva A esta O sea que por aquí no hay nada Porque hay otro camino Que es esto Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Vamos a ir siguiendo Lógicas de laberinto Esta Y corta Esta No sé si esta es la primera A ver, vamos a ver No sé No sé si he pasado por aquí o no Pero no tiene pinta Porque esto ¿Ves? Es un bloque aparte O sea, este Es un bloque aparte Por lo que La regla de la mano derecha No servía A ver si se ha abierto ya Vale, se ha abierto Muy bien Muy bien Sangre Y es fresca Muy bien, muy bien El laberinto No me gustan Pero Está bien En cierto modo Hay sangre, hay sangre Si no Joder, chaval Que ganas de hacerte un parcurcillo Ahora, eh Al cuerno, tío No quiero caer Y no he caído Pero seguro que si no me hubiera puesto el creativo Habría caído Fijo ¡Ah! Eh, tira la... ¿Eh? A ver qué me dices Tengo que ponerme algún objeto por aquí Perdona Persona herida Ayuda, por favor Me estoy desangrando No tengo nada para curarte Pero tengo comida Si quieres te puedo dar Solo dame la dispuesta Ayúdame No tengo comida Pero si quieres un pan No tengo idea de cómo llegaste aquí Pero gracias Te debo la vida Un pan, tío ¿Quién eres? En momentos como este Este no me importa Son Henry Rodowulf De Nottingham Inglaterra Ven, sigue a mi habitación de al lado Vi frente a frente como si era destruida Por esos seres desgraciados ¿Es el que escribió el diario del laberinto? Sí Hay que salir de aquí Eso mismo pensaba yo ¿Tienes una idea? Sí Pero si no sale bien Podríamos hasta morir Tengo pensado en llegar al reactor Y destruirlo Nos quedamos Tiempo ¿Eh? A ver Nos quedamos tiempo para escapar de alguna manera Pero si nos demoramos en salir moriríamos Esa es la única manera de escapar Ven, sígueme Y se va por aquí Bueno, lo vamos a dejar por aquí con mi amigo Henry Ya lo grabaremos en el siguiente episodio Que no debe quedar mucho ya, ¿eh? Así que nada, amigos ¿Hay un cofre? No, nada Un saludo a todos y hasta luego Y nos vemos